¡Suscríbete al canal! 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 La época de invierno poco a poco comienza a mostrar su peor rostro. Caída de árboles, inundaciones y desnizamientos son algunos de los eventos que ya comienzan a manifestarse, por lo que equipos de primera respuesta ya se encuentran preparados para brindar atención a los damnificados. Muchos factores pueden influir en situaciones de emergencia, las lluvias, el volcán que está activo, temblores que han habido, puede haber muchas situaciones para las cuales la Cruz Roja prepara a las comunidades para que sean ellos quienes den la primera respuesta y de ahí ya en conjunto con los otros cuerpos de socorro brindar también la asistencia a quien lo esté necesitando. Esto es un trabajo en conjunto, es un trabajo coordinado, que la idea es al final de cuentas brindar asistencia inmediata sin duplicar esfuerzos para que así la ayuda llegue a quien realmente lo necesita. Asimismo han puesto a disposición los números de atención ante cualquier emergencia. Puede coordinarse cualquier tipo de actividad a través de nuestro centro de operaciones, es el 2381 6566, a través de este teléfono se puede coordinar la acción en cualquier parte del territorio nacional. Telediato, información actual. Pero ahora vea esto, un hombre señalado de violar a una mujer con capacidades especiales fue sentenciado por un tribunal de Huehuetenango a purgar condena por este delito. A 13 años, con cuatro meses de prisión inconmutables, fue condenado por el Tribunal de Sentencia, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Armando Wenceslao Gómez Velázquez, ya que fue encontrado responsable de haber abusado de una mujer que sufría retraso mental, quien el 21 de septiembre del 2014 caminaba sola cerca del puente Santo Tomás del Carpintero, aldea del Carpintero del municipio de Chantla, lo cual fue aprovechado por el condenado y al verla paró la marcha de su motocicleta y en la fuerza la llevó bajo el puente, donde abusó de ella. Pero la mujer, al llegar a su vivienda, le contó a su padre lo que le había sucedido, por lo cual se interpuso una denuncia para que Gómez fuera puesto a disposición de los juzgados correspondientes, acusado del delito de violación con agravación de la pena, lo cual fue comprobado por el Ministerio Público tras las pruebas presentadas durante el proceso. Este juzgado va a resolver, declara que el acusado Armando Wenceslao es autor y responsable del delito de violación con agravación de la pena en el grado de consumación. Por lo que bajo esta consideración le impone la pena principal de 13 años con 4 meses. Esto es con base a la pena privativa. En Huehuetenango, reporta y un enviator o telediario, información actual. Bueno y ahora vea esto, el Contralor General dijo que los empleados del Congreso deberían devolver parte de su salario por mal cálculo del incremento salarial. Nosotros presentamos la acción ya en este momento, está en el órgano jurisdiccional. Según nosotros sí, según nosotros sí, por eso presentamos la acción. Pero también estamos sujetos a lo que ocurra a lo largo del proceso. Bueno y ahora vamos a conocer noticias del mundo en el siguiente resumen. Más de 70.000 venezolanos validaron sus firmas para el revocatorio a Maduro. En el primer día del proceso se refrendó casi el 37% de las 200.000 rúbricas requeridas. Siguen los disturbios en la Eurocopa. La policía francesa disparó gases en medio de una pelea de inmigrantes indocumentados contra fanáticos ingleses y galeses. Colombia aprobó una ley que prohíbe las cirugías estéticas a menores de edad. Se multará a los cirujanos y establecimientos que realicen aumento de senos, glúteos y liposucciones a jóvenes menores de 18 años. Cientos de nudistas celebraron el inicio del invierno con un baño helado. Expedicionarios en las estaciones subantárticas y antárticas conmemoraron el solsticio de invierno. La locada fiesta de los Cavaliers en Las Vegas. Los campeones de la NBA festejaron en un club nocturno con mujeres en poca ropa y casi 50 botellas de licor. Y luego de conocer la información internacional es el momento justo de hacer una breve pausa. Pero no se vaya, quédese con nosotros, ya regresamos con más. Hilden, alta costura, trajes formales y uniformes ejecutivos para damas, caballeros y niños. Teléfono 2238-2933, Centro Histórico. Aquí en Telediario, y ante el desastre registrado en el municipio de Jerez, Cutiapa, hoy el presidente decretó estado de calamidad para atender la emergencia. Decidimos declarar un estado de calamidad en donde todos los ministros dieron su opinión y decidimos declararlo en el municipio de Jerez para poderlo enviar al Congreso de la República y que ellos le den la aprobación final. Al mismo tiempo se habló sobre otros municipios que precisamente son muy vulnerables, como la Unión Zacapa, Esquipulas, Chiquimula, la misma ciudad capital, Villanueva y Misco, que están teniendo problemas serios por temas de lluvia. También se mencionó el tema de Quetzaltenango, la esperanza y todo el sector del altiplano que es afectado por lluvias. Bueno, y ahora en otro orden noticioso, vea usted esto. La Superintendencia de Administración Tributaria busca recuperar fondos por más de 3 mil millones de quetzales. Es que esa cifra es la suma del total de todos los procesos judiciales que se tienen y es un tema que varía constantemente. Así como en algún momento algunas entidades han pagado y han hecho convenios de pago, pues hay otras que todavía no han pagado. Hay otras también que están, insisto, en otro tipo de procesos, no solo procesos penales. Tenemos muchos procesos económicos coactivos y tenemos otros procesos, por ejemplo, como litigios en lo que son tribunales de lo contencioso administrativo. Entonces, son varias áreas en las cuales estamos trabajando para lograr recuperar. Bueno, y los vecinos de la zona 7 de Huebetenango exigen a las autoridades municipales que agilicen los trabajos de reparación del drenaje de ese sector, debido a que desde la semana pasada, que iniciaron con el remozamiento, fue cerrada la calle principal, situación que ha generado caos y congestionamiento vehicular. Vecinos comentaron que no ven avances significativos en la obra, mientras que los problemas continúan, pues muchos propietarios de vehículos han tenido que buscar parqueos, pues no los pueden ingresar a sus viviendas. Las autoridades estiman que los trabajos durarán al menos 20 días, ya que se cambiará toda la tubería porque se encontraba en malas condiciones por su antigüedad. Y vea esto porque dos hermanos que ingerían bebidas alcohólicas pasaron de las palabras a los golpes y luego al uso del arma blanca para agredirse, hecho suscitado en el departamento de Jalap. Francisco de la Cruz, de 26 años de edad, procedente de la aldea El Durando, del municipio de San Pedro Pinula, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de su hermano y dos personas más, cuando repentinamente, por razones que se desconocen y como él lo manifiesta, inició una discusión, lo que desató un acto de agresión, pues Francisco de la Cruz fue atacado por su propio hermano con un machete y los otros dos acompañantes también intervinieron con intenciones de quitarle la vida. Eran tres muchachos que me atacaron a matarme de una vez, porque de una vez fueron filazos los que a mí me dieron. Me pegaron, sé que me agarraron entre tres, tres fue que me agarraron y me botaron al suelo y ahí es donde ellos se aprovechan. La víctima presenta más de cinco heridas en diferentes partes del cuerpo. Este fue trasladado al Hospital Nacional. Ahora Francisco teme por su vida. Y ahora quiero que le preste muchísima atención a este reportaje, porque hubo una malformación facial. Ha sido el factor por el cual la vida de Katherine Cordero ha cambiado y por lo que estamos abogando a su corazón para que usted también contribuya en esta recuperación. Le presentamos la primera parte de esta conmovedora historia. Hoy nos encontramos en el municipio de San Pedro Pinula, en una de sus comunidades, una de las más cercanas. Hoy conoceremos el caso de Katherine Elizabeth Cordero, de 12 años de edad, quien sufre una seria enfermedad desde que, pues bueno, en este caso desde los dos años. Esta enfermedad obedece a una deformación mandibular, la que no le permite la alimentación. Por lo mismo se está buscando la ayuda a través de personas altruistas que están tocando puertas a nivel de la Municipalidad de San Pedro Pinula para poder encontrar el apoyo en las personas de gran corazón que quisieran que la vida de Katherine pudiera cambiar. Esta menor tiene que ser sometida a una cirugía que tiene un valor de más de 100 mil dólares, pero de grano en grano puede hacerse algo. Nosotros, pues ingresaremos a esta vivienda. Vamos a conocer el caso y la vida de la pequeña Katherine. Acompáñenos. Ahora conversaremos con ella. Hola Katherine, ¿cómo estás? Bien. Katherine, ¿qué edad tienes? 12 años. 12 años. ¿Tú estudias, Katherine? No. No. ¿No ingresaste a la escuela? Antes sí estudiaba, pero ahora como estoy aquí con mi mamá y no voy a estar haciendo eso, no, ahorita no estudié. ¿En qué grado te quedaste? En segundo y gané, ahorita estoy en tercero. ¿Qué es lo que más te cuesta por el problema que tú tienes? Es comer, por meterme comida. Ayer estaba con dolores ahí adentro con mi mamá. Tenía dolores. Hasta que me pasté y me... ¿Te duele mucho? Sí. ¿Dónde te duele? ¿Por qué? Cuando me agarra el dolor aquí, me ven para acá y cuando... ¿Qué comes tú? Y es que el poder del hombre es el cambio. Usted tiene en sus manos la posibilidad de transformar la vida de Katherine y su futuro, si usted desea aportar. Pero no nos quedamos aquí porque la siguiente parte de esta conmovedora historia, la cual queremos llegar a su corazón para que usted se sume a la transformación de la vida de Katherine. Por ahora, continuamos con más información. Ahora vamos a cambiar de tema porque Vital Fuerte Bebible presenta el deporte internacional. Aquí destaca que Argentina y Estados Unidos se enfrentan en la semifinal de la Copa América Centenario. Una importante información y es que ante los últimos rumores de una posible reunión entre la fiscal general Telma Aldana y Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz en el proceso que se sigue contra varios ex funcionarios, Hoy, la ex vicemandataria Roxana Valdetti dijo que ella fue testigo del encuentro entre ambos, pero que desconoce qué temas abordaron en cinco minutos de charla que sostuvieron. Y con esta información llegamos al final de nuestro recorrido informativo del mediodía. Así que muchísimas gracias por habernos sintonizado. Con permiso, lo dejamos con la Eurocopa. Gracias por ver el video.